Hola a todos. Bueno, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo se maneja WorldWall, que es una web que sirve para crear juegos online para tus alumnos, ¿vale? Es tan sencilla que el video tutorial va a ser muy rápido, ¿vale? Entramos en WorldWall y la primera vez que entro, evidentemente, tengo que registrarme en la web y las siguientes veces, pues, con iniciar sesión sería suficiente. Esto como cualquier otra web, pues, dondavid.com y aquí ponemos la contraseña, la misma contraseña abajo y acepto términos de uso y política de diversidad. Ya tengo la cuenta hecha, habéis que tardado muy, muy poquito, ¿vale? Una vez que tengo mi cuenta de WorldWall, podría directamente venir aquí a Comunidad y buscar ejercicios hechos por otras personas, juegos hechos por otros compañeros. Entonces, simplemente puedo buscar aquí en la barra, pues, de qué sé, hacer algo de tablas para que practiquen mis alumnos. Y veis que hay un montón de ejercicios de tablas de multiplicar. ¿Cómo se haría después? Pues, simplemente abriría este de tablas para tercero de primaria. ¿Qué me gusta? Pincho, bueno, podría jugar aquí, podría ver cómo funciona. ¿Vale? Como ya me lo sé. Pincho en compartir y asigno la tarea para mis alumnos, que lo vamos a ver después. Y así no tendría que hacer nada, pero vamos a crear nuestra propia actividad. Entonces, pincho en crear actividad y aquí tengo un montón de opciones, las cuales voy a seleccionar la que más me guste. Vamos a hacer, por ejemplo, aplasta los topos, que es una muy bonita, que les gusta mucho a los alumnos, pero hay muchísimas opciones gratuitas que os van a encantar. Aplasta los topos. Y entonces, título de la actividad, aplasta las tablas, por ejemplo. Y entonces aquí puedo poner las instrucciones o no poner directamente nada. Aquí puedo meter imágenes o textos. Voy a hacer dos listas, lista de correcto y lista de incorrecto. Pues, por ejemplo, en correcto 2 por 4 igual 8. Otra correcta, vamos a poner 5 por 9 igual 45. Y otra correcta, vamos a poner 6 por 6 igual 36. Otra correcta, vamos a poner 7 por 8 igual 56. Y vamos a poner una más, que es el mínimo, que nos piden 5 entre 5 y 30 parejas. Podríamos poner todas las que quisiéramos, pero claro. Por cuestiones de tiempo, no me voy a tirar aquí poniendo tablas toda la tarde, ¿vale? Y en incorrectas, pues lo mismo. 3 por 4 igual 27. 6 por 4 igual 98. 5 por 8 igual 42. 6 por 3 igual 63. Y la última, 2 por 9 igual 19. Ya está, ya he terminado el ejercicio, ya listo. Ahora nos va a aparecer una vista previa del ejercicio. Aplasta las tablas, ¿vale? Que es como lo verían nuestros alumnos. Y una serie de opciones aquí abajo. El tiempo que tienen, un minuto, cuántos niveles hay, si solo tienen un nivel. Vamos a ponerle solamente 4 niveles. La velocidad a la que salen los topos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tabla de clasificación que de momento está vacía. Una vez que lo tengo, lo voy a compartir con mis alumnos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver primero cómo ha quedado. Echamos en iniciar. Fijaros qué bonito. Que he tardado 3 segundos en poner las tablas. Y ya tengo un juego súper chulo para que ellos practiquen. Aquí me dice que golpee primero al topo. Y ahora empiezan las distintas rondas. ¿Vale? Ya tenemos en el primer nivel. Entonces hay que golpear a los que sean multiplicaciones correctas. Por ejemplo, 6 por 6.36, 7 por 8.56. Está como está mal la golpeo. O sea, tampoco si golpeara, pues fallaría. ¿Vale? Y así continuaría. No voy a seguir para no enrollarme. Como veis, además, se puede cambiar la plantilla una vez que ya tienes hechas las listas. O incluso hacer un ejercicio imprimible. Pero en este caso no nos interesa. Si lo que quiero es compartirlo con mis alumnos y ver qué puntuación consiguen cada uno, pincho aquí en compartir, como hemos hecho antes. En vez de compartirla con otros profes, que lo podría hacer público perfectamente, lo voy a compartir con mis alumnos. Entonces, aquí me van a aparecer cómo se va a llamar el resultado. En este caso, creo, el resultado 1 de aplasto a las tablas, que el alumno va a tener que poner su nombre. Y después me va a aparecer una tabla de clasificación con, ya a ellos les va a aparecer también en qué posición están. Una vez que termine de hacer eso, copio la URL y se la han enviado a mis alumnos por el método que esté más acostumbrado. O inserto con el código EMBED en el blog web o lo que estamos utilizando. Y ya está. No tiene más. ¿Dónde voy a ver los resultados de mis alumnos? Obviamente en mis resultados. Y ya está. No hay más que hacer. La única pega que tiene esto es que de mis actividades, con una cuenta gratuita, puedo hacer hasta 5 actividades. Pero bueno, no es un motivo para no aprovecharlo. ¿De acuerdo? Entonces, espero que os guste a vosotros y mucho más a vuestros alumnos. Hasta luego.